Vamos a conectar con Nelson del Castillo, el ex periodista, amigo desde Puerto Rico. Conectamos con él de inmediato para saber cómo se prepara la Isla del Encanto ante el posible embate de este huracán. Nelson, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá en Enfoque Final. Buenas noches, saludos a ustedes. El país se prepara entre la incertidumbre, la incredulidad y el temor. La incertidumbre de si el fenómeno Isaac, el más próximo a Puerto Rico, pero bastante distante, va a tocar en alguna parte en el sur del país la incredulidad porque piensan que después de lo ocurrido hace un año con el huracán María, justo el 20 de septiembre de 2017, esperan que este año no haya ningún fenómeno que toque la incertidumbre porque todavía hay cientos de miles de personas cuyos hogares están sin techo, algunos con unos toldos azules o grises, lo que quiere decir que viven prácticamente en condiciones infrahumanas y a expensa de la lluvia y del viento. Nelson, de cualquier manera, las cifras recientes que ha reconocido el gobierno de la isla con relación a las víctimas mortales del huracán María, esta situación llega en medio de plena temporada ciclónica. Ya sabemos que falta aproximadamente un mes para que se cumpla el primer aniversario del embate y el terrible daño que ha hecho el huracán María a Puerto Rico. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las... por decirlo de alguna manera, ¿qué se aprendió del huracán María en Puerto Rico y qué se ha hecho para evitar mayores daños próximamente? No falta un mes, faltan días. Días, el 20 de septiembre. Ahí está. Pero se ha aprendido muy poco porque a lo largo de este año se ha ido trabajando un poco a destajo, no se han solucionado los problemas esenciales, hay miles de personas que viven todavía en áreas inundables, por ejemplo, se habla la agencia que se encarga del manejo de emergencia que hay que evacuar, en lo inmediato, si se aproxima el huracán, unas 9.000 familias. Así que son miles de personas, multipliquemos esas familias, 9.000 familias, al menos por dos o tres personas, y la situación realmente es de gran incertidumbre. Mucha gente salió en la víspera ayer, domingo, a buscar agua, a buscar comestibles no perecederos, tratando de prepararse para lo peor. La cifra de muerte que el gobierno mantuvo hasta ayer prácticamente, en 64, tenemos distintas versiones. La Universidad de Pensilvania la eleva a 1.139, el registro demográfico a 1.427, la Universidad Joe Washington, un estudio que comisionó el gobierno y que le costó al país 350.000 dólares, aunque los otros se hicieron de forma gratuita con aportaciones particulares, no le costó nada al gobierno. Esa Universidad Joe Washington elevó la cifra a 2.975. Sí. El primer estudio que se hizo, que fue de la Universidad de Harvard, que fue mediante encuesta e investigación en el terreno, elevaba la cifra a 4.645, que es la mayor. Y el segundo que se hizo, que fue de la Universidad de Harvard, fue de 3.433. No hay una cifra exacta, pero la realidad es que son miles. Son miles de víctimas. Que murieron, no los 64, que hasta ayer, cuando digo ayer no me refiero al día físico de ayer, sino hasta esta semana pasada, hasta que el gobierno de Puerto Rico mantenía esa cifra. Todavía el comisionado de seguridad se muestra escéptico con las demás cifras, porque él dice que no se puede determinar cómo se produjeron esas muertes, no todas fueron a causa del huracán, es decir, no fue que le cayó un árbol, no fue que... Sí, bueno, pero independientemente murieron porque no tenían atención médica, murieron porque no pudieron llegar. Porque no había de seguridad correcta, los hospitales estaban inoperantes y toda esa situación. Nelson, te agradecemos muchísimo que hayas hecho este contacto con nosotros. Por supuesto, estaremos muy atentos desde acá, desde la República Dominicana. Contactaremos contigo más adelante, amigo. Gracias. Como aquí estaremos. Bye.